Mis queridos amigos y amigas, aquí tenemos otro vicio más de la saga de cocina familiar. Vamos a hacer unos milhojas con un poquito de hojaldre, un poquito de nata, o hay una cosa sencilla. Pero, ¿qué quieres que te diga? Te va a llevar al cielo o al infierno. ¿Tú qué crees? Bueno, el caso es que vais a ver cómo preparamos el hojaldre, vais a ver cómo preparamos la nata, lo vais a ver todo. Ahora, anotadme los ingredientes, que empezamos. Vamos a montar la nata. Como es poca cantidad, voy a utilizar el vaso de la batidora, con las varillas de la batidora, que se hace de maravilla. No hay que ponerle azúcar, simplemente la montamos. A ver, este rodillito, que está lleno de pinchos, nos viene de maravilla, pues para hacer lo que tenemos que hacer, que es pinchar el hojaldre. Y bueno, si no tienes esto, pues ya sabes, tenedor. Con el tenedor, pues te va a costar mucho más, porque tienes que pinchar mucho. Esto hay que pincharlo mucho, para que la plancha de hojaldre, a ser posible, se quede totalmente plana. Y aunque parezca una tontería, lo que más le va a hacer a esto es luego el azúcar glas que le voy a poner por encima, es increíble. Si el azúcar glas, ya te digo a ti que se te va a hinchar, de una manera o de otra, se te va a hinchar. Pues, venga, le echamos, pero le echamos, ¿eh? Ya veis que cubre, que cubre perfectamente, jo. Así de lado, es como mejor se echa, pone este frasco por lo que veo. Que cubra perfectamente la plancha de hojaldre. Así. Venga, aquí un poquito más. No le voy a hacer que, por no ponerle este poquito, no vaya a salir más. Y ahora, le voy a poner las laminitas estas de almendra, por encima. Así, bañadito, ¿eh? Como si estuviera, pues eso. La palabra bañado no es la más correcta, pero yo creo que resume bastante bien. Lo que quiere decir. Y ahora ya, al horno. Lo que os he dicho, tengo la bandeja, este es más sobre el centro del horno, pues un poquito más abajo. 200 grados, sin ventilador. Venga. Vamos a ver. Le voy a poner 15 minutos y a partir de ahí voy observando. Al principio le puse 15, porque ya sabéis que a mí me gusta ir calibrando los tiempos. Y bueno, pues aquí estamos. Con 18 minutos. Mirad lo que tengo aquí. Esto tenemos que dejar que se enfríe. Y nada, una vez que se enfríe, pues ya podremos montar con la nata. Y aunque parezca una tontería, hay que hacer las cosas bien medidas. A ver, bien medidas. O por lo menos, ¿eh? Intentar hacerlo lo mejor posible. A ver. Hemos cortado una. Ahora cortamos la otra. Y ahora cortamos otras dos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque esto tiene que quedar lo más igualado posible. Mirad. Punto de nata. No hace falta llenarlo de todo, porque así nos queda hasta bonito. ¿No os parece? Y dices, uy, me parece pequeño. Bueno, pues si te parece pequeño. A ver, esta que no sobraba aquí. Es más o menos de la misma medida. Pues ya que te parece pequeño. Vamos a darle más caña. Yipa. Eh, pero bueno. Que no se quería quedar. Se ha posado encima de la almendra. Y la almendra ha dicho, yo me voy. Y claro, si se va la almendra, se va la nata. Ahí está. Venga. ¿Qué? ¿A que parece otra cosa? ¿Eh? Con tres alturas. Bueno, pues mirad. Esto, puedes poner una capa de crema y otra de nata. O merengue. O hay tantas cosas. Y luego, claro, si queréis, aún podéis hacer esto. Le ponéis un poquito de azúcar glasa así por encima. Que también es un detallito. A ver, así. Oye, lujazo. Para ser pasteles caseros, yo creo que ningún invitado te va a poner la más mínima pega. ¿A que no? ¿Y esto cómo se come? Pues es como esta, por ejemplo. Yo lo frotaría hace un poquito, se pararía y de hoja en hoja con la nalitita. Me lo estoy imaginando ya. Lo que pasa es que no voy a comer porque, en fin, el azúcar y tal, ya sabéis cómo va. Amigos, amigas, hacerlo y me contáis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.